La preparación impide que las crisis nos sorprendan. Nunca desaproveches una crisis en tu vida. Y todos las vamos a tener y la tenemos. Todos. Nunca desaproveches. Y ahora está en una crisis emocional, espiritual, familiar, laboral. No desaproveches esta oportunidad. Trata de quitar el máximo posible en el área que fuera. Una crisis en el contexto bíblico significa que ocurre algo que puede llevarnos a una catástrofe o a un futuro esperanzador. Por ejemplo, venía el profeta y hablaba de parte de Dios. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Se viene un juicio. ¿Cómo tomaba el pueblo esa crisis? Algunos decían, no, vamos a seguir nomás con la nuestra. Dios le destruía como los cananeos. Pero los de Nini me dijeron, arrepintámonos, volvámonos a Dios. Y esa crisis que era para su destrucción, Dios lo tornó como un futuro esperanzador de bendición. Así que la crisis que hoy puede estar teniendo podría fundirte o podría levantarte. Entonces, las crisis son oportunidades. Gracias. Gracias. Gracias.